No voy a cambiar, pensé que no pasaría, que me quitaría, y a tu vez hay otra persona muy grave Dice que me hagas chistos, se me mueve el ama, dice que me hagas, ya no puse otra cosa A ver, ya me dejé, me encanta, necesito que me quita, ya te cuido No me pasa en tu cosa, que dure, durar, que no pude, difícil jamás, capaz de repito No puedo, no puedo, no entiendas, no entiendas Nada más que me comiste entre tus manos, te enseñaste en un malo, y no querés que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque no la habías amado, ya no sé Te fingiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte, y a pedirte al beso Yo luché contra el amor, que mi vida se puede, mi amor, ya te olvidé Como yo hago, pa' que entiendas que todo se acaba, hasta la belleza cansa, ya no me llames Ay, y así son, así son las cosas, así son las cosas, así son las cosas Yo luché contra el amor, que mi vida se puede, 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 mi vida se puede Yo luché contra el amor, que mi vida se puede, 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 mi vida ¡Gracias! Que todo se acaba Que hasta la belleza cansa Ya te lo oíte Avanza la risa Ya me olvidé Explícale mejor Díselo a la mendoza Vuelvo a ser libre otra vez Ya me olvidé